un día más en naturopatía al día contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática muy buenas estamos un día más en naturopatía al día y en esta ocasión estamos con una entrevista doble tenemos por un lado a manuel navarro que es el presidente de la organización colegial antropática fenaco y por otro lado a paula martínez piang que es la presidenta del consejo galego de naturopatía muy buenas tardes a los dos hola buenas tardes guajenso hola buenas tardes y bueno estamos aquí para obviamente hablar acerca de un evento que va a tener lugar este mismo sábado en apenas dos días hablamos del noveno congreso gallego de naturopatía que va a tener lugar de forma virtual este próximo sábado día 24 de octubre empezamos contigo manuel y es que bueno llegamos al noveno congreso gallego la novena edición ya de este congreso que hace que se ha consolidado en los últimos años como uno de los congresos con mayor trayectoria es bueno en galicia recuerdo que empezamos en pontevedra el primer congreso con muchas ganas para promocionar a la profesión naturopática en galicia para acercar la más y mejor a todos los ciudadanos y con el objetivo de que se convirtiera en el lugar de encuentro de la profesión naturopática en galicia y es algo que ya con este noveno congreso ya lo hemos conseguido ya se ha consolidado como referente de la profesión naturopática en galicia de estas nueve ediciones novena que vamos a celebrar ahora y en todos estos congresos se han celebrado por las distintas localidades recuerdo que se hicieron en vigo en santiago de compostera también en coruña en orense también hicimos también un congreso magnífico decir que por toda por toda galicia el congreso ha ido viajando acercando nuestra profesión promocionándola que es muy importante visibilizándola y eso ha hecho que la naturopatía ahora en galicia pues sea conocida y reconocida socialmente como profesión ya ha habido también reuniones que ahora paula nos puede comentar un poquito también con la junta también con la dirección general de sanidad y a otros niveles para que poco a poco pues se vaya integrando la naturopatía dentro de la normalidad como un servicio de salud más como los demás una prestación más dentro de la cartera del servicio del servicio gallego de naturopatía que también digo el servicio gallego de salud disculpa que otro el objetivo que tenemos que en todas las comunidades autónomas como está transferido todo en materia de sanidad pues poco a poco los servicios profesionales de naturopatía se vayan integrando y vayan colaborando como sistema de apoyo que es muy interesante como está pasando en algunas comunidades autónomas ya nos están catalogando los naturopatías como servicios de apoyo eso es muy importante para ir trabajando multidisciplinarmente con otras profesiones de la salud bueno seguimos contigo paula es tu segundo congreso como presidenta del consejo gallego de naturopatía si no me equivoco que espera de este noveno congreso y qué expectativas tenéis pues bueno espero que tenga bastante difusión teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos es algo completamente nuevo ya que siempre eran presenciales pero yo creo que está teniendo mucha aceptación ya que bueno no sólo puedes asistir el día propio del congreso sino que es algo que luego se puede ver en cualquier momento en las redes entonces eso dentro de lo que es la situación tiene una parte muy buena porque quien esté interesado y por lo que sea no puede asistir pues puede luego ver las ponencias de los naturopatas y conocer un poco más nuestra profesión pues en cualquier rato que tenga libre a través de las redes bueno el hecho manuel el hecho de que en este este congreso como todos los anteriores en los últimos meses han tenido que hacer de forma online la organización por la región naturopática ha hecho un gran trabajo trabajo para moldar digamos los congresos que se hacían se han hecho siempre de forma presencial para como digamos moldarlos y hacerlos de forma virtual de forma online que habéis sacado en claro de esta forma de hacer los congresos que beneficios tiene e imagino que uno de ellos es llegar a más gente bueno como dice ese ha sido el primero que estamos llegando a muchas más personas por las circunstancias y por lo que la tecnología también nos favorece quizá diríamos la desventaja que no nos vemos en directo pues para saludarnos hablar en directo conocernos un poco más pero bueno también la tecnología sirve también para para llegar a muchas más personas para comunicarnos también mucho mejor que también es importante porque los congresos que siempre hemos hecho en hoteles principalmente o como hicimos en Orense en el local de la diputación pues tienen sus limitaciones de espacio para que con la tecnología no hay limitación ninguna y hemos estado viendo que el congreso incluso estaba comentando ante paula que el vídeo si grabado es residual pues aunque haya acabado el congreso se sigue viendo continuamente toda la información todos los vídeos que lo dejamos ahí durante un tiempo para que se pueda ir viendo y observamos cómo va subiendo continuamente como hay personas incluso que lo están descolgando lo meterán en algún fichero me imagino que se ve para bajar el vídeo y es impresionante la repercusión que tiene el hacerlo de esta forma que tiene diríamos todas estas ventajas y que después pueden comentar porque también están los chats por whatsapp también lo estamos haciendo cualquier comentario que haga pues se hace toda una manera interactiva y hace que nos comuniquemos también mucho mejor o sea que por un lado todo muy positivo y como algunos dicen por ahí esto se veía venir y se ha adelantado la tecnología porque estaba temprano esto más eso lo hemos comentado algunas veces hay que hacer algunos congresos también por internet porque tenemos que llegar a muchas más personas por el tema actual se ha adelantado pues fantástico bienvenido sea le estamos llegando a un buen partido tanto es así que bueno ayer nos comunicaron que en referente a nivel internacional de la naturopatía por las actividades que hacemos vía online somos nosotros en esta organización lo cual nos llena de orgullo y satisfacción que la Federación Mundial de Naturopatía pues cuente con nosotros para cualquier tipo de evento internacional por la gran infraestructura que tenemos y por la experiencia que tenemos ya que la naturopatía en España de organizar estos eventos vía online lo cual evidentemente pues tenemos que felicitarnos de que cuente con nosotros y bueno que hemos llegado el paso adelante los naturópatas aquí en España bueno Paula la temática principal del congreso el eslogan el tema principal del congreso es mente cuerpo y sistema inmunológico la situación en la que estamos viviendo actualmente pues hace que la gente se plantee mucho qué ocurre cuando tenemos un sistema inmunológico bajo entonces bueno pues creo que es muy interesante saber qué pautas se pueden tener a través de la naturopatía para digamos pues tener un empoderamiento de lo que es bueno un control un poco propio de lo que es el cuerpo de forma natural y que las personas conozcan pues digamos métodos con los que podemos ayudarles y también cosas que pueden hacer por sí mismos pues para tener un control más independiente de su salud ya que al final el sistema inmune pues va muy ligado a tener una mente tranquila estar relajados la alimentación el ejercicio físico y bueno yo creo que son diferentes cosas que realmente la naturopatía se abarca todo de una forma muy global seguimos contigo Manuel en tu caso vas a dar una ponencia titulada enfoque naturopático de la función inmunológica de la melatonina no sé si nos puedes hacer un breve resumen de lo que vas a exponer este sábado vamos a hacer un enfoque primero de una introducción filosófica tuvo un gran filósofo llamado Descartes que escribió el discurso del método que dijo que la mente y el cuerpo se unían a través de la glándula pineal es decir la glándula pineal servía de puente de unión entre el cuerpo y la mente entonces como ves esta sustancia que es la melatonina pues tiene una relación con la glándula pineal vamos a hacer al hilo en el marco del título que tiene este congreso tan bonito pues vamos a unir cuerpo mente a través de la glándula pineal y la melatonina pues es una molécula muy importante que es secretadora por esta glándula que tiene miles de funciones evidentemente una muy importante es la reguladora del sistema inmunológico vamos a hacer una relación también en cómo se secreta cómo funciona y después cómo actúa directamente como en el sistema inmunológico como regulador algo muy curioso muy interesante porque a nivel diríamos cotidiano se entiende que la melatonina como dice uno es para dormir se me ha mandado melatonina para dormir que no duermo es múltiple es multifactorial es muy digamos como una molécula muy poliédrica muy polifacética que a mí me ha impresionado bastante por eso un poco también darle un enfoque inmunológico de todo el enfoque inmunológico también vamos a actuar sobre el tema también de infecciones víricas también como la melatonina hay estudios muy interesantes que lo vamos a presentar bien novedad sobre este tema investigaciones ya publicadas en revistas indexadas y vamos con bastante nivel con la cual pues la melatonina pues también dentro del programa personal de salud que realiza el naturópata dentro de pues un elemento muy importante que se puede utilizar también para todo tipo de infecciones víricas de este contexto concreto que es lo que voy a exponer en esta ponencia y en tu caso a paula vas a dar también una ponencia como hemos dicho antes titulada aceites esenciales como método naturopático para abordar los problemas del sistema inmunitario darnos unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser tu ponencia bueno pues en mi caso hablaré un poco de lo que es la técnica con aceites esenciales sus usos y beneficios respecto bueno de forma cosmética o en el ambiente o de forma interna y hablaré un poco de qué propiedades tienen me enfocaré sobre todo en aceites que van enfocados pues eso a que tengan beneficios antivirales antitusivos mucolíticos y sobre todo bueno pues también hablaré un poco de lo que es la historia no de cómo a lo largo de los siglos ha ido evolucionando hasta llegar a donde estamos hoy en día y por qué realmente pues tiene evidencias científicas y por qué están una buena una herramienta no tan tan potente para como preventivo para la salud bueno pues sin duda dos de las ponencias de este sábado que como todas seguro que serán muy 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 interesantes y que os invitamos desde aquí a que los espectadores las personas que estáis viendo este vídeo pues como digo podáis asistir a este con eso de forma virtual y bueno pues terminamos esta entrevista muchas gracias Manuel muchas gracias Paula por estar con nosotros en Naturopatía al Día y nos vemos muy pronto este mismo sábado bueno nos veremos allí y si me permite decir algo también importante que el congreso gallego recuerdo que el primero se hizo también en honor a don José Castro porque el pionero de la naturopatía española era gallego de Pontevedra don José Castro que obtuvo el título de naturópata en el año 1922 y lo consideramos como el iniciador de la naturopatía en España y con mucho orgullo gallego y de Pontevedra eso es importante destacar lo que no se olvide bueno pues nos vemos el sábado y nada encantada de estar aquí gracias gracias